¿Qué va a presentar hoy? Bueno, antes de presentar, quiero hacer una interrupción, si me disculpan, porque estoy realmente muy molesto con la producción de Marcelo Hugo, que no se han portado bien. De Marcelo Hugo, pero Marcelo Hugo es... Exacto, tu hombre, de tu hermano. Sí, sí, por supuesto, pero la gente se equivoca, siempre los mandos medios son los que enchazan la figura del prócer, y se han portado realmente muy mal. Ah, ¿qué pasó? Yo creo que habría que verlo primero para tomar concepción, una promoción que está en estos momentos al aire. Me gustaría que ustedes la vean para después analizarlo. Dale, ¿cómo no? Por favor, adelante. Bueno, efectivamente, parece muy bien hecha, crea expectativa, abarca todos los niveles de la comunicación. Esto es una artista muy cuidada. Estás muy equivocada. Puedo decirlo en fuerte porque estoy... He sido vejado, he sido ultrajado por la producción de Tinelli, que hace dos meses, mis lacachos, mis siervos de producción, han generado un promocional demencial para los archivos CF, y sucede este escarnio, este bochorno público. Así que vean el promocional de los archivos CF perfecto y van a ver que es algo inadmisible. ¡Inadmisible! ¿Qué es postopla? Estoy muy equivocada. Tinelli, estoy muy equivocada. Pero, no. Ladrón. Ladri. Ladri. Está a la vista. Usted es una cosa impresentable, además que pones febrero, ¿qué piensá? ¡Burrán hasta febrero! ¡Mirá qué! ¡Lo va a gustar! ¡No lo soporto más! Es el único mes con F, ¿qué querés que haga también? Pero a mi hijo le hubiera puesto fallo, funio, funio, vuelve Fabregat, fácil. Contátela a Manuela que me... Claro, contátame de la calle, yo por tres pesos te hago una promo. Bueno, no está mal la idea, no está mal bien tenerla en cuenta.